Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el steelbook de la película Krampus, un steelbook que no salió en España, aquí sólo tenemos la edición Amarai y que viene de Alemania. Además quiero deciros que al final del vídeo tendréis un mensaje especial así que por favor quedaos a verlo. ¡Comenzamos! Como es habitual en estas ediciones comienzo primero con el papel. Este es el papel que envuelve a la edición steelbook, en él tenemos información pero lo más importante quizás es que nos encontramos con la copia digital de la película para quien la quiera. En la parte inferior tenemos el número típico de calificación que suelen poner y además que incluye la copia digital ultravioleta y el acabado del steelbook. Este es uno de los papeles que yo no me suelo quedar por culpa de esto de aquí. Estas pegatinas con pegamento que están pegadas en el steelbook no me gustan porque pueden llegar a dañarlo. En la parte trasera de este papel tenemos algunas imágenes junto con una sinopsis en alemán y los extras, el material extra que incluye la edición que es final alternativo, escenas inéditas y ampliadas, escenas cómicas, Krampus, Cobra Vida, imágenes del rodaje en Weta Workshop, Krampus Maldita Navidad y galerías. Además tenemos comentario de fondo con el director y co-guionista Michael Dougherty y los co-guionistas Todd Kasey y Zach Shields. En la parte de abajo tenemos lo de la copia digital de nuevo y además las características técnicas. En la película se incluye un inglés de TSH de Master Audio 5.1 y alemán, francés, indie, italiano y castellano en DTS 5.1. Vamos a pasar al steelbook que es lo importante. Pues aquí tenemos el steelbook como podéis ver en acabado brillante, no como muchos de los otros que he mostrado. Este tiene así acabado brillante. Podemos ver en él el póster uno de los pósters oficiales que se creó para la película con la casa principal, Krampus y de fondo la luna además el título arriba. Bastante, bastante guay. Luego tenemos en el lomo el título de la película y está editado por Universal. Y continuamos con la contraportada en la que podemos ver a algunos de los secuaces que utiliza Krampus en esta película. Abriendo el steelbook completo, tenemos el steelbook de esta forma. Bastante chulo. En el interior tenemos otra imagen en la que vemos a Krampus atacando a alguien. No voy a decir nada porque sería spoiler, pero bueno. Esta mano me recuerda mucho también a Pumpinghead. No sé si lo conocéis, pero también me recuerda bastante a él. Ahora paso a mostraros el disco. Viene serigrafiado con la portada que se utilizó en España para la edición sencilla, la única que tenemos. Y luego los miles de números que siempre ponen en este tipo de ediciones extranjeras. La imagen y el sonido es bastante espectacular. Es bastante interesante también por los extras y demás. Y la película a mí me gustó, así que os la recomiendo mucho. Ahora os voy a mostrar una imagen del menú para terminar con el unbox. Ya llegamos hoy. Este ha sido el unbox de Krampus, pero hoy termino así, hoy termino apareciendo porque quiero hacer una cosa. Y es que quiero agradeceros a todas las personas que estéis viendo los vídeos que estéis ahí. Ya hemos alcanzado más de 50 visualizaciones desde que comencé con el canal en enero. Así que estoy muy contento y por eso quería agradeceros personalmente. Concretamente llevamos 50.483 visualizaciones. Sin más voy a despedirme como siempre. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete. ¡Adiós! ¡Suscríbete!